Esta vez, este año, es el primer año que hemos crecido de tal manera que podemos permitirnos el lujo de decir que este es un concierto sólo de los coros del colegio. Sólo nuestro, porque tenemos tal cantidad de repertorio y hemos trabajado tantísimo que hemos preparado un concierto solamente con el coro de adultos y el coro de niños, que esperamos por esto que nos vamos. Que hoy, es verdad deciros que también nos faltan algunos miembros del coro, algunos bastantes al final, pero que igualmente los que estamos aquí lo vamos a hacer estupendamente y nos van a tratar, seguro. Y también, bueno, pues ya que es día 21 de junio y es el día de la música, pues vamos a celebrar con todos vosotros este día tan especial, con este concierto de fin de curso que hemos preparado con tanto cariño y tanto amor, después de pasar por Salamanca, por el patio del colegio y por muchos todos sitios emblemáticos de Madrid y de España. Vamos a empezar, bueno, os voy a explicar un poco cuál va a ser el recorrido del concierto. Pero cada una de las piezas que hemos preparado las va a presentar cada uno de los miembros que está del coro. Las del coro de niños, las presento yo. El orden es un poco, la temática es un poco variada. Vamos a empezar con un bloque de música clásica. Luego viene un bloque de música tradicional, popular, de España, que harán el coro de adultos y ya el coro infantil tendrá en su... por el niño su participación. Un recorrido por músicas de España. Y después, bueno, vendrá un poco música más moderna hacia el final. Y, bueno, pues los que han estado en la prueba, pues lo podéis escuchar. Esperamos que os guste. Los que no, esperamos que os guste también. Y que paséis un rato de su pena con nosotros. Muchas gracias. 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 Obozo calo comadre, teñeno mal enseñado. Va a encantar todas las noites en ribado me un tellado, en ribado me un tellado. Aina lele, aina lele, para virar sops también, para virar sops también, para virar sops también. Para virar sops también, para virar sops también, para virar, virar pero la causa de mi. Yo quería me casare, miña no tengo ropa. Casa, miña, finita casa, una perna tapa otra. Baila, lele, baila, lele, baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Tua mairepa y sabina, era no río berrano. Tua mairepa y sabina, era no río berrano. Por tu empate una carina. Que te enamores total, que te enamores total. Baila, lele, baila, baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. La famosa que era la voz de Swam en discos de pizarra. Piano, la hacía loca. Y cantando, castañuelas y zapateado, era la argentina. A partir de ahí, la canción ya pasó a ser mundial. Esta canción ha tenido muchas versiones, desde las que han hecho Pepe Marchena, hasta la que ha hecho últimamente Estella Morente, desde la que hizo a la guitarra Paco de Lucía, hasta en el mundo pop, por ejemplo, fue la canción con la que se hicieron famosos los Pequeniques. La cantó también Marisol y Susana Belén, la incluyó en un disco homenaje al trofe racial. La versión que vais a oír aquí, pues no va a hablar ni de mi amor se moja, ni va a decir lo de que me he equivocado, y no va a aparecer el cuñado. Esta estrofa, curiosamente, es la apócrifa, la que menos ha grabado nadie, es la que todo mundo conoce y la que canta cuando va en un autobús de instrucción. Nosotros, en nuestra versión, nos dañimos al texto estudiante que escribió. Somos un gol súper turista en todo lo que hacemos. Respetamos todos los grupos. No. 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 De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van al campo. El de la mulato, el de la mulato, el de la mulato, el de la mulato, la mamita mía, moreno y alto, moreno y alco, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo. El de la mulato, el de la mulato, el de la mulato, la mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. El de la mulato, 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 la mamita mía, que van al campo. El de la mulato, el de la mulato, la mamita mía, es mi mario, es mi mario. A que buscas la lupure, 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 mamita mía, la calla arriba, la calla arriba. Si de chucarazane, si de chucarazane, si de chucarazane, camina mía, labrasa, viva, labrasa, viva. Gracias. 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 Vale, jala. Gracias. digamos las músicas vastas y un poco el folclore de por allí y tiene una letra muy bonita que como está en euskera no vais a entender entonces le hemos pedido a nuestra querida Raquel que nos lea la traducción porque es muy muy bonita si les hubiera cortado las alas habría sido mío no habría escapado pero así habría dejado de ser pájaro yo, yo lo que amaba era un pájaro aplausos Música 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 La canción que vamos a interpretar ahora es una canción popular castellana que habla, como muchas de las músicas y músicas populares, pues habla de amor como la anterior y como la anterior y como la anterior Es una canción que particularmente a mí me gusta mucho porque yo tengo un vocal a veces la cantamos cuando estamos ahí juntos en plena euforia de querernos mucho y la cantamos así en sitios como Salamanca, que estuvimos de viaje, mejor de adultos y demás y la vamos a cantar con una percusión, con las manos, que se llama el ritmo de panaderas que es un ritmo muy típico que se utiliza también ahí en Castilla para acompañarse junto con la botella de anís y el pandero y las panderetas y demás Entonces bueno, la vamos a hacer con el ritmo de panaderas Esta noche ha llovido mañana y mañana Esta noche ha llovido mañana y barro ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Toda esta parafesoria es por una canción que hemos preparado cada año procuro que intenten hacer al menos una canción que ellos realmente quieran hacer y esta canción es The Shape of You de Ed Sheeran supongo que la habréis oído en la radio 1500 millones de veces no tanto como despacito pero igual ha estado un poco ahí debatiendo el éxito para esta canción como en los últimos ensayos nos han faltado hemos tenido entregradaciones viajes y no sé qué historias pues los ensayos se han visto un poco mermados entonces íbamos, teníamos preparados unos ritmos y historias igual pero bueno, lo dejamos para otra ocasión entonces se ha creado la orquesta reducida los hipófonos y metanófonos y... en el coche un gran perfil y... 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 de Bebo y el Cigala en ese disco fantástico que sacaron que se llama Las Rimas Negras, precisamente. Y es una pieza a la que especialmente yo tengo mucho cariño porque la suelo cantar últimamente en mis giras mundiales. Y bueno, eso sí que es una canción que realmente me gusta mucho y que os invito a conocer este disco de Bebo y el Cigala, si os lo conocéis, pues es una curiosidad. No tanto como la versión que vamos a hacer nosotros. Gracias. 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 Gracias.